Hola que tal gente como están? Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Signoverse 2 Esta vez traiéndoles un nuevo mod, un nuevo personaje llamado Beginseno Y bueno este viene siendo la fusión entre Vegeta y Trunks Se ve bastante bien el concepto de este personaje, la verdad que me gustó mucho Al parecer este es de Dragon Ball Heroes, este personaje se ve muy muy chingón Y bueno vamos a escogerlo aquí, ver primero las habilidades que tiene Tenemos el ataque Big Bang que viene siendo de Vegeta Carga máxima, muy bien podemos cargar nuestro kit Estallo final y super cañón garlic Bueno la mayoría son ataques de Vegeta por lo que veo Al parecer solamente veo el Burning Impact que viene siendo de Trunks Bueno vamos a ver como funciona por aquí en un combate Vamos a ponerlo, déjame ver las estadísticas que tiene Bueno está bastante poderoso, vamos a ponerlo también contra un personaje bastante fuerte ¿Qué les parece si lo ponemos contra Bojack? Vamos a ponerlo contra Bojack pero poder máximo Creo que está muy bien contra él Vamos a ver que es lo que puede hacer este personaje El poder de Vengeance Y bueno tengo bastante resistencia y me gusta eso Vamos a explicarle aquí unos tantos combos Me gusta la manera de pelear de este personaje Si no me equivoco parece que tiene los combos de Goten's Es decir de Trunks y Goten's que son fusionadas Bastante bueno el super cañón garlic, vamos a ver si lo puedo girar aquí el Burning Impact Ahora Tienes que estar un poco más cerca Tengo el desello final Super cañón garlic El desello final definitivamente va a ser mi favorito con este personaje De nuevo va a tener que cargar un poco el King Qué pena que no tenga ahí la voz No tiene la voz cuando uno carga el King Me gusta mucho que tenga voz los personajes Vamos a tirarle ahora No, lo acabamos con ese final flash Lamentablemente no tiene voz ahí en lo que son los poderes Me hubiera gustado que tuviera también cuando carga uno el King Pero el concepto de personaje, la imagen se ve bastante bien Muy chingona, no sé ustedes qué piensan Por ahí pueden dejar sus comentarios Los combos básicos me gustan bastante Si no me equivoco una vez más Creo que tiene los combos de Goten's De Goten's, es decir de Trunks y de Goten fusionados Vamos a ver ahora un combate más Bien, escogemos aquí nuestro personaje Begins Vamos a luchar por aquí contra otro personaje bastante fuerte A ver, ya echamos contra Bojack ¿Qué les parece un combate contra Hit? Hit siempre me da buenos combates Vamos a ponerlo en su estado despierto ¡Oh, qué jugo dulce! Y bueno, ahí está Vamos a comenzar con este segundo combate Una de las cosas que debo mencionar Y que me decepciona lamentablemente de este Dragon Ball Sin Over 2 Es la falta de escenarios nuevos Me hubiera gustado que estuvieran por ahí un escenario de hielo Un escenario de selva tal vez Algo diferente Lamentablemente se copiaron los del Dragon Ball Sin Over 1 Bastantes de ellos Bastantes de ellos Y bueno, ¿qué más se puede hacer? Y esto pues aquí a mitad de lo que Casi un año de que salió Bueno, casi un año no Casi seis meses de que salió el juego Así que Bueno, también se puede hacer nada Pero sí me hubiera gustado ver nuevos escenarios Vamos a cargar nuestro kit Y bueno, ahí está Acabamos ya con Gil Casi terminamos ya con él Se queda muy poca vida Bastante poderoso Bastante poderoso Los golpes de Beijing Seno Este, me gusta que tiene mucha resistencia Mucha resistencia a los poderes Se los hubiera cambiado Algo me lo recuerdo Que si Alex le hubiera puesto Algo me lo recuerdo Vamos a ver si lo puedo acabar aquí Con su pequeño galip Ahora Uy, no, no Tarda bastante Tarda bastante Voy a tener que acabarlo Con mi Final Flash A ver si puedo Vamos Esta es una de las ventajas Que puedes tener Si tiene mucha resistencia Tu personaje obviamente Pero no importa Ahí nos recuperamos Ahora Bien Ahí es un error en frente de mí Pensé que me iba a llegar Por la espalda Pero no Y bueno, ahí se levantan las rocas Como si tuviera mi Super Saiyan 3 activado Bastante bueno Este personaje de Beijing La verdad que se lo recomiendo Que se lo descarguen Este personaje Como les digo Al parecer Es de Dragon Ball Heroes Muy, muy chingón Es de los combos muy buenos Tiene una buena cantidad de vida Poder balanceado Muy buena cantidad de resistencia Y bueno Antes de terminar con este video Quiero invitarlos A que hagan click En la descripción del video Les dejaré un link En el cual los llevará A un video De una colega youtuber Una amiga Que me invitó por ahí A su canal A participar en una plática Acerca de nuestras experiencias En los juegos de Dragon Ball Y bueno Seguramente Muchos de ustedes Que les gustan mis videos De Dragon Ball Xenover Dragon Ball Xenover 2 En todo lo que son Los juegos de Dragon Ball Podrán dejar por ahí Su opinión también En ese video Si les gusta Su contenido de ella Bueno pues Se pueden suscribir También a su canal Y dejarle su like Ahí en ese video Se les agradecería bastante Y bueno gente Espero que les haya gustado Estaré trayendo más mods Como siempre Estaré subiendo también Lo que es el directo De Uncharted 4 Ya me llegó el juego Para las personas Que me estaban preguntando Cuando lo iba a subir Así que voy a comenzar Tal vez hoy por la tarde A subir el primer directo De Uncharted 4 Espero verlos ahí Acompañándome Pasándonos Este juego por completo En el modo historia Y bueno que estén muy bien Se cuidan Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!